que por favor que nunca se vaya a barcelona y que es lo máximo que para mí es el mejor arquero lo mejor que pudo haber hecho cuando tapó todos los penales fue dedicárselo a su papá tiene un corazón demasiado bueno bueno carla no puedes ir a mí personal gracias por mucho entiendo porque tampoco tengo papá y sé la emoción que sientes por haber sacado tu equipo y dedicárselo a tu papá bueno gracias un placer para mí poder estar acá saludarte y bueno sobre todo escuchar lo que dijiste fue muy lindo gracias no te vayas de barcelona por favor no me voy a ir la verdad que te agradezco te agradezco bastante porque hiciste una hazaña que no habíamos logrado hace 20 años y por ti todo ecuador está contento y vas a ser recordado por la historia de barcelona toda la vida guau grande fernando guau increíble todo bien bueno gracias por tus palabras increíble que bien de haberte emocionado que este increíble guau no me vas a emocionar a mí que no me vas a hacer como tapaste los penales adecuados que te agradezco bueno muchas gracias gracias a ti gracias papá dale un placer igualmente yo le quisiera decir a javier que que muchas gracias y que siga apoyando al equipo que mejor decimelo personalmente el carito como andamos bien todo bien todo bien claro tranquilo te quería agradecer por esos penales que tapaste está muy 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 motivado que le diría primero que cubre sus manos porque son las que nos salvan pues no de los goles que me emocionó mucho el día que ganamos la copa si lo tengo en mi celular a ver como la foto pero no soy yo de la fotografía es ¿Cómo estás? ¿Hacemos una hora de verdad conmigo? ¿Hacemos una hora de verdad? Ahora sí, de verdad ¿Está muy amplio? Déjame ver las manos Ahí están, mira No, me gustan, grandes Vamos, dale Javi, ¿qué sentiste cuando tapaste el último penal en la final? La verdad es que una emoción tremenda Johnny, ¿eh? Grande, Johnny Javi Grande Un gusto No, realmente Caramba ¿Sabes qué? Lloré ese día Yo soy arquero amateur Me encanta el arco tapo Y perdí a mi padre también Y sé que es algo Y tus palabras fueron de adentro Eres un gran arquero Gracias, Johnny Javi, muchas gracias Eres un gran arquero Mientras detiene el arco está completo Está completo Gracias Estamos tranquilos y vamos para el bicampeonato Vamos para el bicampeonato ¿Seguro? Vamos para el bicampeonato Javi, un placer Un placer Ha sido lo mejor que le ha pasado a Barcelona ¿Qué quisiera? Abrazo, agradecerle A él Un abrazo Puede ser, personalmente ¿Eh? Grande, Johnny Salvaste desde el 2020 ¿Sí? Grande, Barcelona ¿Cómo estás? Bien Un poco nervioso No, no pasa nada ¿Por qué nervioso? Porque no esperaba esto ¿Estás contento? Sí, mucho Te lo agradezco Ha sido una sorpresa grande Dale Dale Te lo agradezco No, no pasa nada ¿Estás contento?